Soy la directora de la escuela número 1143 de la localidad de Tres Garones, Copo, Santiago del Estero. Esta obra nos facilita la enseñanza-aprendizaje y favorece a toda la comunidad, especialmente a los niños. Me siento emocionada por todo lo que vemos nuevo, donde está todo ordenado y puedan aprender muchas cosas. Hoy fuimos beneficiados con nuestra casa propia.